¡Suscríbete al canal! Me están hablando, me están hablando Bueno, voy a empezar a grabar un poquito De esta partida Estoy en un servidor de Venezuela Con unos cuantos suscriptores Vamos a ver que ocurre Nada, vamos a explorar un poquito Vamos a ver donde estamos y todo eso Estamos por aquí Tendría bien venir a Charleston Que siempre tiene bastantes cosas Así que bueno Vamos a ver que más hay por aquí Vamos a grabar un poquito Estamos aquí Charleston está para acá Vamos a ver si vamos a explorar un poquitillo más Vamos a ir a la granja Siempre hay buenas cosas Y... Tengo que buscar alguna manera De hacer esto diferente Para que la gente se conecte Ya quiero tener el servidor Así que probablemente La próxima vez que cobre de mi trabajo El primer poquito que voy a gastar el dinero Va a ser comprar un servidor Vi uno por unos 15, 20 dólares Euros más o menos Euros, sí Como 25 dólares Algo así Mensuales Así que por lo menos por un mes Para tenerlo por lo menos un mesecito Y ver que tal funciona Ver si ustedes lo apoyan Si les gusta Y todo eso Por cierto Salió la versión 3.11.4 Si no me equivoco Que trajo pocas cosas Pero también Hace unos días fue el aniversario Del primer año del juego Así que bueno Hay bastante cosilla por ahí Es que no puedo brincar Ahora sí Tenemos aquí Pantalones de granjero Abriguitos Genial, genial, genial Y va mucho mejor el juego Me va a 30 FPS Exactos Cosa que hace bastante tiempo No me iba También pusieron que En la última actualización Creo que fue Pusieron la mejor tecla del juego Que es la tecla Ahora pusieron Que puedes sortar objetos Con la letra Q Puedes soltar objetos Con la letra Q Y eso es muy bueno Ahí tenemos una casa Vamos a explorarlo un poquitillo Se parece una de las casas Que trabaja Que vimos en el anterior capítulo Pero obviamente Es otro servidor Esta casa está completamente destruida Por lo que veo Si Nada No hay nada Vamos a preguntar Si hay algún sub por aquí Se me olvida Vamos a preguntar Si hay subs A ver donde están Vamos a buscarlos Y esperaremos un poquito más Estamos en Estamos aquí Así que simplemente Es continuar Y continuar Y continuar Y lo encontramos Vamos a ver aquí que hay Sombrerito Siempre viene bien Tenemos Aquí había alguien Que tenía su casita Vamos a ponernos esto Que nos queda mejor Vamos a abrir el inventario Vamos a abrirlo de aquí Vamos a craftear Ropa Hacemos Un par de De esto Bien Ya tenemos Al menos Ya tenemos algo para Vamos a parar aquí un poquito Y vamos a Ahí No Ya estamos Perfecto Ya tenemos por lo menos Algo para defender Bueno para defendernos No para Para salvarnos Si pasara cualquier cosita Me vendría bien No Ya tengo Gracias Me vendría bien Algo Alguna arma Cualquier cosa Vamos a ver Cómo nos vemos Ahora mismo Estoy negrito No me había fijado Hay tienda En serio Hay una tienda Para comprar balas Vamos a ver Vamos a poner aquí Entras aquí Y le pones Rules Y te dice algo Puedes ver tu balance Dando la balance Tienes kit de usuario Kit VIP Vamos a ver Vamos a darle aquí Kit Usuario Recibiste 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 con Con B Que nos da Comida Antibióticos Y poco más Vamos a darle otra vez A la regla A verla Reglas Balance Usuario Kit Y comandos Vamos a darle aquí Hola Y vamos a darle a Aquí Balance Balance El dinero que tienes acumulado Es 30 bolívares Ah es que es un server mexicano Ah es que es un server mexicano Uy Madre que iba a decir Es un server Es un server Venezolano Perdón Perdón Hostia 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 Aquí me dio Pon Bui Y la ID Puedo comprar armas En serio Está un poquito Está un poquito Alagueado No Si 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 Eso está Alagueadito Vamos a ver Vamos a poner El camino A Charlestown Vamos a ponerle Eso Para que la gente Lo vea Y A ver Quien más llega Vamos a ver Aquí alguien murió Ah Muy bien Hostia 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 Esto está bueno ¿Tendrá bala? Digo Si 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 Que nos falta Vamos Y esto Y esto Y la flecha Bien 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 Esto ya me gusta más Lo que voy a hacer Es Voy a pararme un segundito Ahora que no veo nadie Vamos a ver el inventario Y vamos a ponernos esto Y vamos a ponernos este No se Me parece un poquito más adecuado Esto es Esta arma Está chévere No vi más nada Lo demás era ropa Que podía usar para craftearme Bueno Bueno Podía ir y craftearme Alguito Pero Vamos a Vamos a cogerlo Si 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 Vamos a cogerlo Vamos a coger un poquito De lo que Ah se desapareció Bueno No importa Algo es algo Vamos a pararnos por aquí Vamos a buscar por aquí A ver si encontramos gente Si ya que Estamos de regreso amigos Esto ya saben Usar un video Creo que quiero hacer una Recopilación de mejores momentos Pero bueno No veo a nadie por aquí Veo que se acerca un carro Si no me equivoco Al menos hay uno por ahí Uff Hostia Ya me vio Me vio Vamos a ver Si encontramos algo Que se pueda usar Mierda Me vio Algo Un arma Algo Algo más Hostia Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Hay ahí un vehículo Uff Se está haciendo de noche También No me gusta jugar de noche Vámonos de aquí Vámonos del pueblo este Y vámonos por la montaña Antes de que alguien Venga en un carro Ni pregunté Maté a alguien Madre mía Y puede que el dueño Del carro Haya sido él Porque si es así Podría fácilmente Robarle el carro Y Y buscar otro lugar A donde ir Quizás otro server O algo así Chumo loco Eres el de YouTube Si Soy Si soy yo Y estoy Grabando Se desangra Se desangra Se desangra Hostia Hostia Que me mató Me mató Me mató Me mató Me mataron Ah no No importa No importa Buen equipo Buen equipo Estamos Hola amigos Hola hola No voy a hacer daño Hola hola No me escuchan No me escuchan Es mi momento Es mi momento O es que está Lagueado Uy Yo creo que se cayó El server No me deja coger Las cosas del piso Porque Vamos Cogela 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 Y el vehículo Lo puedo coger Yo creo que esto Es el laguio Amigos No 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 Ellos están ahí Venga por favor Hola Pero 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 no me ataquen Que malas personas son Que malas personas son Me atacaron Madre mía Como me han matado Como me han matado Los traidores Son unos traidores Hashtag No Bullying Madre mía Como me han cogido Y me han destrozado Entre cinco Vamos a buscar Que más Habemos por aquí Me gusta que haya Estoy en Base Militar Vamos a ver Si a alguno le interesa Si a alguno le interesa Vendrá Por mi Ok Voy para allá Hostia Hostia Por favor No me maten Al menos Buscaré Como hacerlo Ahora Si ya estamos Perdí mis cosas No Las tengo bien Hostia Mira lo que hay aquí Vamos a ponerle aquí A la Por favor La escopeta Dime que la tengo Hombre no Dame esto Tengo una bala Pero con una bala Es más que suficiente Para destruir Lo que sea Así que Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a buscar Acción En algún lugar Ya saben que Soy el El loco De la escopeta Vamos a ver Si por aquí A preguntar Están Vamos a ver Que nos dicen Y vamos para algún lado Voy llegando Allá Eh 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 Mira Mira Hay alguien por aquí ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Hay alguien por aquí Lo vi Lo vi Vamos 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 Espero no me llame No me había visto No me vio No me vio Vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Fox3 estoy atrás de ti Fox3 Mirate Mirate Atrás Atrás Es yo Es yo Es yo No me mate No me mate Bien Lo encontré Lo encontré Bien Encontré un suscriptor Madre mía Madre mía Pero este sí que es Está lleno de cosas O sea Fox Vamos a Mont Montaje Montaje Vamos para allá ¿Verdad? ¿Para acá? Sí Para acá Tengo miedo Hostia Quizá tenga balas ¿No? Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? En el parque Estoy Asegirle que estoy En el parque Prestamos un arma Y buscamos todo Para que No Te voy a prestar arma En el parque De montaje Estamos en montaje SJ ¿Dónde está? Ah Lo veo Lo veo Lo veo ¿Este es él? Este es él Dime qué es él Dime qué es él O si no lo mato Espero que no sea él ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¡Alto! ¿Quién eres? Ahí Quizá se me fue la mano Quizá se me fue la mano Un poquito Disculpen ¿Ese jebota ¿Dónde está? ¡Eh! No me mate No me mate Me mataron ¡No! ¡No! Me mató ¿Dónde aparecí? Aparecí en el aeropuerto Aeropuerto Vamos para allá Ajá Ajá El aeropuerto está para acá Vamos para allá Aeropuerto ¿No? ¿Para acá? ¡Oye! Que me están disparando El aeropuerto es para acá Me están disparando Creo que es a mí Sí Junto Aeropuerto Y me disparan Madre mía Vamos a ver ¿Qué logramos hacer? ¡Uf! ¡Uy! Uy, uy, uy Aeropuerto me dispara ¿En qué server estoy? Legión Venezuela Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Uy! Una casita ¡Uy! Esta era la casa de los ¡Míralo! 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 Esta es la casa De los tipos Que me mataron La otra vez Con el cuchillo Le di, le di, le di, le di, le di Venga, venga Oye Tú eres sub Tú eres sub Tú eres sub Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón No me mate No me mate ¡No! No, no, no No, no, no Venga No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No quería matarlo Perdón Vamos a pedir el perdón, perdón troll, no sabemos dónde estamos, aparecí en zona militar. Un auto parece que está escondido. Podría estar escondiendo el vehículo. Vamos a base militar, no sabemos dónde está la base militar, mensaje que interrumpo el video, pero si cobra, mensaje que interrumpen mi video. Pero bueno, estamos en la base militar. Troll, ayuda troll. Vamos a buscar la entrada por aquí. Estoy entrando, desnudo, ¿no? Estoy desnudo. Entrando, desnudo, con mi cuerpote al aire. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí apareció Sebas Troll. Uh, ropita, ropita. Vente Sebas, vente. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Qué es esto? Bájate Sebas. Base militar. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Siempre hay buen loot en las cosas de arriba. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Alarca fue asesinado por... Sombrerito. Hola, hola. ¿Quién eres? No lo maté, no lo maté, no lo maté. ¿Quién es? ¿Quién? Hola, ¿quién eres? ¡Ah! Mata a un zombi. Mátalo. No me vas a matar a mi amigo. No, no. Ven, 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 ven. Muévete Sebas, muévete. Hola, hola. Hola, Brian. No, no te llamas, Brian, Brian. Sí, Brian. Hola, Brian. Mira, mira, otro más, otro más, otro más. Oh, no, es un zombi, es un zombi. ¿Este es zombi? ¿Este no parece zombi? ¿Este no es zombi? ¿Este no es zombi? ¿Este no es zombi? No, no hay nada importante. ¿Es zombi? ¡Hola! ¡Hola, guapote! ¡Aaah! ¡Que me ataca, que me ataca, que me ataca! A ese militar. Y a correr y voy a decir... Ya somos cinco. Somos cinco, ¿no? Atrás, cuidado, 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 cuidado. Alguien con cuchillo, alguien con cuchillo. Cuidado, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ven aquí, ven aquí. Hola, hola, Hat. Hola, Hat. Hola. ¡No disparan! ¡No disparan! ¡Corran! ¡Corran! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Cobarde! ¡Atácame! ¡Cobarde! ¡Ven acá! Eh, oye, amigo, ¿te puedes levantar del piso? ¿Tienes problemas en las piernas? Vente, yo te cargo. No sé, no sé. Vente, yo lo cargo, yo lo cargo. Vente, vente. ¿Cómo que salgan por atrás? ¿Qué es esa cosa? ¿Quién me dispara? ¿Quién es el atrevido? ¡Asómese! ¡Oye! Alguien me está disparando con un rifle. ¡Vámonos todo el mundo, vámonos! ¡Hostia, hostia! ¡Disparo, disparo! ¡Disparo, disparo! ¡Pasó una bala cerca de mí! ¡A mí también! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Brian, ¿tú eres el que habla? ¡Brian, ¿tú eres el que habla? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Me mató un tío y estaba hablando tranquilo! ¿Tengo algo para defenderme? ¡Hola, hola! ¿Escucho a alguien hablando? ¿Hola? ¡Ayuda, ayuda! ¡Me muero! ¿Dónde, dónde? ¿Quién te muere? ¡Nadie le da a mi amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostia! ¡Por favor! ¿Pero por qué no hay nada? La gente... Bueno, es el primer lugar que la gente va a venir. Así que no lo puedo acorpar. ¡Mira, mira, mira! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! Creo que es... Troll, creo que es troll. ¡Hola! ¡Hola, cobra, hola! ¡Hola, cobra! ¡Cuidado, atrás, cuidado, atrás, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nadie, toca a mi amigo! Y me morí. Otra vez. Has perdido diez bolívares. Vamos a ver el balance, a ver qué tengo. Ah, balance. Tengo... Cero. Muy bien. Genial. Vamos a ver qué encontramos en Alberton ahora. Estamos haciendo un... Piensen que esto es un pequeño paseo por toda la ciudad. Por todo el mapa, mejor dicho. Y que estamos explorando lugares, personas y todo eso. Digamos unos cuarenta y cinco minutos. Sebas, ¿estás por ahí? Sebas, ¿estás por ahí? Dime que tiene gasolina, por favor. No, no tiene gasolina. Alberto. Sebas, ¿dónde estás? Vamos a prender el fueguito. Rifle que no tiene balas. Muy bien. Sebas, ¿dónde estás? No sé dónde está Sebas. No sé dónde está Sebas. Yo no me mato. Estoy en Alberton. A ver. Estoy en... La... Pizzería. De... Alberton. Deja ponerlo aquí. Mmm. ¿Quién está en la casa de dos pisos? Amigo o enemigo. Te veo, te veo. No tengo... No tengo nada si acabo de morir. Hola. Hola SDJ. Hola. 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 Muchas gracias, coge el bate. Seba, coge el bate. Hola. Hola, hola. Estoy en Alberto Chicos necesitamos gasolina Hola Hola Arca Hola suscriptor ¿Cuántos somos? 3 suscriptores Muy bien, muy bien Vamos al barco a ver si hay algo Vamos al barco Al barco Al barco, al barco Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Vamos al barco, vamos al barco Todo el mundo al barco ¿Dónde, dónde? ¡Ay! Este montón de gente Ah, es que está en automático Me acabo de gastar todas las balas En serio ¡Salseo! Al barco, al barco Corran al barco Voy, voy, espérate Vamos al barco ¿Me la das en el barco? ¿Cuánta gente somos? 1, 2, 3, 4, 5 conmigo Ah, ¿qué es esto? Ah, mátalo Mátalo, mátalo ¡Ah! Dispara, dispara Me queda una bala Una bala, una bala Una bala, un zombie Estoy sin bala Estoy sin bala Estoy sin bala Me matan, me matan Me matan Mataron a alguien Al agua, al agua, al agua Al agua ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uf! 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 ¡Diez de vida! ¡Veinte de vida! Vengan, vengan, suscriptores Vámonos Vámonos, cobra Vámonos, todo el mundo Vámonos de aquí Párense quietos Para ver los nombres Alarca Hola, Alarca Saludos desde Puerto Rico Hola, cobra Saludos desde Puerto Rico ¿Y quién viene por ahí nadando Con su gorrita de pirata? SDJ Hola, saludos desde Puerto Rico Vénganse Vámonos de aquí Vamos allí Vamos a la isla Vamos a la isla A ver qué hay allá Vamos a ver qué encontramos acá ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién eres? ¿Quién es tú? Eh, cobra Ah, ¿cómo la cobra? A correr, a coger armas Y lo que sea Vámonos de aquí Cogan armas Todos los que encuentran Y nos vamos Yo voy a esta casa Yo voy aquí arriba Ah, está cerrado Le pusieron una llave Mira, mira, mira Aquí hay alguien Aquí hay alguien Hola Hola, ¿Quién eres? Tuve el Con las nalgas por fuera Que entro a la casa Ahora mismo Hola, ¿Qué haces? Hola, ¿Qué haces? Tranquilo No te vamos a hacer nada Súbete a la cama Cuérate los pantalones No Hola, SEV7 Hola Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué más hay por aquí? Uf Hay cosas en esta casa En esta casa hay cositas Hostia, hostia, hostia Que me mata, que me mata Me ataca, me ataca Sahir me atacó, me atacó Vamos a matarlo Mátalo, mátalo Seva, ayúdame ¿Dónde está? Aquí Estoy en Kensington 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 Toma, toma, toma Coge esto Fox Quieto, quieto Toma Hay que ser buena gente con los suscriptores Vamos a darle Vamos a darle esto Tomala 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 Llévala con orgullo Es la espada de un rey Digo, la hacha Digo, la hacha Jajaja Jajaja Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Se ríe Que elegante Fox Este es muy guapo Jajaja Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay más? Oh, oh, oh Repita para mí Repita para mí Bien, bien, bien Binoculares ¿Qué más tenemos por aquí? Uff En la casa En la casa Fox Vente, vente Bien, bien, bien Bueno Fox Voy a despedir el video aquí Así que saluda Vamos a escribir aquí Saluden chicos Que el video Se acaba Miren a Foxtrot Que cerquita se ve Mira como se va Ahí se va Cobra Se va Chau Seisub Chau Santi De todo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Seis famoso Bueno chicos Esto es algo aparte Del video que estaba preparando Les dije a los chicos A los suscriptores Que el que me matara Se llevaba un saludo Al final de este video Y los estoy esperando aquí En Montage Montage O como le quieran decir Llevo mis Llevo mis Miraculare de casa Estoy mirando A ver si encuentro Alguien Pero no veo ¿Donde estas? Montage Vamos a ponernos el rifle Y que sea lo que Dios quiera Ya hay otro más Que se murió Creo que Creo que maté Al mismo otra vez Vamos a escribirle Al sub Oye Que Me persiguen Corre Chorrerita Llamate a uno De los subs Que venía Vale, vale En el centro de la ciudad Me lee Vamos Cobra Vente Ahí está Ah, te veo Te veo ¿Eres tú? ¿Eres tú, Cobra? Sí, sí, sí No te voy a disparar No te voy a disparar Bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video Bueno, este pequeño Este video tan largo Que lo hayan disfrutado Porque bueno El trabajo ha sido Bastante largo Editando Bueno, no editándolo Cortando todo Tenemos como sobre Dos horas de grabación Con los suscriptores Así que quiero agradecerle A todos por el apoyo Y si quieren que esto Se repita Eh, dale mucho al like Que quizás lo podamos hacer Todos los sábados Estoy cansado Eh, si todo sale bien Creo que lo podríamos hacer Todos los sábados En la noche Y quiero agradecer también A todos los suscriptores Que participaron En el video Tenemos muchísimos Pero Unos de los que quiero mencionar Que fueron los que Lograron matarme Para llevarse el premio Al final del video Son a Foxtree Y a Cobra 852227 Así que muchísimas gracias Chicos A todos los que participaron En especial a Foxtree Y a Cobra 852227 Y nada Espero que les haya gustado el video Ya saben Votarlo Dale like Comentar Y hasta el próximo video Adiós Y hasta el próximo video No ¡Gracias!